Tu estive en semana, te te guardas Primero te envaló, que se enamorará Ya se le faltan en su corazón Amé, amé No sé cómo fue ahora Amé, amé Cuando se enamoró Tu estive en semana, te guardas ¿Cómo fue ahora Que se enamoró Por el noche No sé cómo fue ahora 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 No sé cómo jocó, y no, y no, van a desayas bailar Cuando se esmáñate Amar no daré tejeló y abruá Y aló y no No sé cómo fue con nada Amén Amén Cuando se desvalló